Descubre los 4 mejores bolsos de mano, no podrás resistirte. He comprado el bolso de mano multifuncional Coronel Tapioca, y estoy encantado con su gran capacidad y todas las opciones que ofrece. Me gusta que tenga diferentes compartimentos para organizar mis cosas y su diseño. Además, es perfecto para viajar, ya que también incluye un neceser para hombres. Lo uso todos los días y no me defrauda. Lo recomiendo a todos aquellos que busquen un bolso masculino y práctico. Gracias Coronel Tapioca por este gran producto. Compré la plegable bolsa de viaje barra deporte y quedé encantada con su diseño, ligereza y resistencia. Es perfecta para llevar en el avión como equipaje de mano o en el coche para una escapada de fin de semana. Además, es impermeable y tiene suficiente espacio para mi ropa, artículos de higiene personal, toalla, cremas y zapatos. La llevo al gimnasio, a la playa y hasta a la piscina. Me gusta que se puede plegar y guardar fácilmente cuando no la uso. La recomiendo al 100%. Adquirí el bolso Don Algodón Mujer hace poco y he quedado encantada con él. El tamaño es perfecto para llevar todo lo que necesito y más, sin ser demasiado grande ni aparatoso. El diseño es muy atractivo y ha llamado la atención de muchas personas. Además, la calidad de los materiales es excelente y se ve resistente a largo plazo. Definitivamente ha sido una excelente compra, y lo recomendaría sin dudarlo a cualquier mujer que busque un bolso versátil y de calidad. Este bolso de mano Love Moss chino es una verdadera maravilla. Se ajusta perfectamente a mi estilo de vida, es elegante y práctico. El tamaño es ideal para llevar todo lo que necesito a lo largo del día. Y la calidad y el diseño son impresionantes. Me encanta el acabado negro brillante y la combinación de texturas. Además, el interior es espacioso y cuenta con múltiples bolsillos para mantener todo organizado. Si estás buscando un bolso de alta calidad y elegancia, definitivamente recomiendo este modelo de Love Moss chino. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.